Ya le excusa a lo temble, ya le excusa a lo temble Ya le excusa a lo temble, ya le excusa a lo temble Ya le excusa a lo temble, ya le excusa a lo temble Ya le excusa a lo temble, ya le excusa a lo temble Ya le excusa a lo temble Ya le excusa a lo temble Ya le excusa a lo temble